¡Compas Chivito! ¡Y vamos a recordar! ¡Y dice! ¡Y a los caballos, chaparrita! ¡Eso! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de mí, tampoco tuya es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlas desde mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y a los caballos, chaparrita Para mi gente de Cruz Grande, San Marco Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlas desde mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y que me suene bonito, bonito, bonito mi talento de pueblo ¡Buenos! Una novia yo tengo, que es con linda y cabeza Pero tiene un defecto, que es niña presa, que es niña presa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todo se empieza Que les iban tepache, que les iban cerveza Que les iban refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina, que quiere la niña presa Un bananas, please, ¿no? ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, una caricia y me besa Pero no se le quita a los niña presa, los niña presa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina, que quiere la niña presa Un tepachito ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa para nada, gordo? ¡No! ¡Báilale! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Me gustas como te mueves verita Me gustas como bailas tan sensual Me gustas como mueves la cadera Con este ritmo que estás sin igual Me gustas cuando me dices te quiero Me gustas cuando nos vamos al mar Me gustas cuando cierras tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, estoy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque no sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa Te invito a tu odiosa, tu mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Oiga todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso, güerita, yo jamás te olvido Te llevo en el alma, estoy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Y vamos a bailar ¡Uepa! Y eso es talento de pueblo Porque te has visto junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día eres mi obsesión Yo sé que tú me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 provócame Enfréncate, provócame, provócame, provócame Acércate, provócame, provócame Provócame, provócame, provócame Acércate, provócame Acércate, provócame Y conquista mi amor ¡Eso! ¡Báilalo! Lo que te has visto junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Yo sé que tú me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 provócame Acércate, provócame, provócame Provócame, provócame, provócame Enfréncate, provócame, provócame Acércate, provócame, provócame Provócame, provócame Y conquista mi amor Riva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Y necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Y necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y échale feri, rendón y su guitarra ¡Suscríbete al canal!